Muy bien Creo que han baneado del juego a todo peruvian Puta, que rico, eh Porque a cambio de que les ayudaran, baneaban a todo peruvian Hace el evento increíble, en fin Oh, Pocoyo Oh, ¿Pero eres Pocoyo o no? ¿O eres mucho? Si no consigo loot, te muero en de minutos Porque hay un bicho que te da Wither y te mata ¿Qué coño? ¿Qué es esto ahora? Madre mía No sé si es mala esta, pero bueno Es que necesito, necesito, no, 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 no hay totems, tío No hay ningún puto totems, te lo juro ¡Cállate! Toma por culo ¿Qué es esto, tío? No, esto es el puto Fortnite de internet Dios mío ¿Qué? Hay nuevos sitios, hay cosas muy raras Totem, 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 totem , cotem, totem , cotem Vale vale, fuck Si Muchos totems, muchos totems Y netherite no se usar netherite No se usa el netherite Voy a probar poco a poco Oh como mula Me voy a poner spectre Esto gasta spectre Tengo dos Esto lo puedo usar Pistola, no quiero pistola, quiero rifle Tengo un rifle Vale, me pongo esta arma Perfecto Esta arma es buena y esta tambien Vale, perfecto Y ahora necesito la comida aqui Vale Y ahora necesito ya ir a pillar armadura Ir a pillar armadura Ir a pillar armadura Buenas noches netherite Wtf Joder puta Que rata tío Que puta rata Que rata tío Que rata tío Que ratita tío Eres una puta rata humilde Que hay oro No quiero oro Tengo una mena de estas de diamante Quiero diamante Me hago esto Que puedo tirar mas tío Esto que mierda eh Ya esta, lo tiro y ya esta A ver A ver Vale Esto lo hago si, ya esta Dios mio Me van a chorrimangar todo tu Te lo juro oye A ver, soy imbecil Te lo juro Ay no me hice escudo Ahí esta diamante joder Ahí esta el fucking diamante Bueno es mas de uno Esto ya no lo voy a ganar Esto ya no lo gano Pero bueno oye gente Saban lo que se pueda No Yo la tengo mas grande No quiero oro Yo quiero diamante Yo la tengo mas grande Me dieron totem Vale entonces necesito Bueno totems Por qué Quedan totems No puedo tirar nada tío Que tiro Que tiro gente Que puedo tirar Es que tengo muy Dios Que es esto Esto que es Stun No quiero ganar Stun Adios Si En cual de los dos eventos vamos En el segundo En el primero me han matado Porque la gente es muy Pro Muy pro Si Entoyer Pero que tiro No se que tirar No se que tirar Rifle Rifle Pistol Voy a tirar pistols No quiero rifles No puedo tirar nada mas Estoy full armor Casi Creo que Que quedaba un casco Casco da 2 y armor topless Esto no te da armor topless Y esto 2 armor topless Ya pero tiene Este tiene mas armor topless Este mejor Ehm Esto si que lo quiero Por favor Tengo Tengo familia y esto Vale Piensa Noelia Piensa Que deberías hacer Deberías hacerte Un pico A ver Que puedo hacer Esto no lo quiero Voy a intentar coger Es el mismo Pero han cambiado cosas Está mejor programado Han dado mas tiempo Para equiparse Y cosas Y como podéis ver Hay un perro por ahí Sabéis A diferencia del anterior Ahora si que no estoy hablando Con literalmente nadie No se No se Oye, 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 oye ¿Vale? Creo que esta espada mejor Me sacrifico los bloques Esa que está jugando la gente No veo nada No te he secuestrado Es mentira No te he secuestrado Ojalá Eso será muy anime Pero no tengo niña para viajar No tengo niña para viajar Vamos a ayudar a mi equipo Vamos a ayudar el equipo a que mate Vamos a ayudar, mira como les ayudo Mira como le ayudo Uy, ha explotado un poco más He explotado un poco más la granada A lo mejor no ha ayudado mucho Mira, mira, mira la granada Mira, ay, ay, que chique tenía He corrido, he corrido, he corrido He dicho que estaban ahí, así que van a flotar varios Hijo de, esekg, he inspirato fucking VISA Hijo de, esekg Hijo de sube Hijo de sube Hijo de sube Vamos a morir todos, Mayumi me lo confirmó Me voy a sobrevivir, ya está Nos matar, bueno, matar si me dicen Voy a matar cuando pueda, me voy a calentar Cometamos ya con al Wither No tengo nada Tengo una, no tengo más Nooo Nooo F La recorri yo, increíble F, F lima Yo no sé que está pasando Me parece increíble No ha muerto nadie aún Ay huele, huele está muy ciento. Gracias a en un gacha Pedo ¡Hostia han muerto un barroquí! Cojones tio Acaban de morir varios, o no se que coño ha pasado Allá estamos que están muy rapidos, nosotros son mentiros ¿Qué me pedí a ti? No se que está pasando No, bro No, porque no me voy a curar aún, hostia ¿Por qué rayos hay Wither? ¿De dónde viene el Wither? Eh, lo sabrán, si Son un poco menos fuertes, falta un poco más de música Molaba aquí la música, te petaron los oídos Aunque está por los pinches tacos de muerte lenta Eh, pero bueno Y un evento importante que tengo Pero, pero aún no, Dios mío, que pesaos Esto, paguen los 40 dólares La gente es lo que hace, ¿Puedo pedir para ganar 40 dólares? Que es el premio y ya está Dios ¿Dónde está el team, boludo? Lo había revivido, ahora sí que ya está out, 100% Pero no puedo hacer 40 00 Ay me ha enviado un WhatsApp ¿Por qué un hippie de una policía viera? ¿Por qué me volvieron a nerviar? Es el aviso de Midnight Libre Oye, voy a cállaros un rato Dios mío, que pesao, no se caía ni debajo del agua AHHHHHHH El problema es.. Netherite ya no voy a necesitar.. Tengo bastante guía así que voy a tirar esto y haces así Esta arma mola mucho, te lo juro Bueno, voy a volver a poner audio A ver Ech, p*** Ech, p*** Un mega Ay ese güey Vamos, ¿Qué es lo que hacemos? Mándose la obra Fa, que pesaos con Jack de pvp ¿Cómo le haría que los todos contra todos Fuera realmente todos contra todos Si no hubieran equipos La verdad Vamos a dar para el gol Vamos a subir, sí, mejor subamos Ya está A ver ¿De cuándo la amenaza de la Perea de Slec? No se puede No se puede, ¿por qué? Porque te aparece un zombie cada vez que es tiempo Donde tú estás Bella, mira la manzana que usaste Ah, soy retrasada Soy subnormal Bueno, da igual, oye, da igual Oye, oye Comenzaste a la puta ronda Ah, mira Vienes mal Que suban Vale, es que le hagan Que suban Que suban Es suban Y el blanco Niam, 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 niam Que rico Uy, hay canción de fondo Vamos, vamos, a tope No voy a proteger a nadie Que me la pena Que también es el no Razo Sí Ah, ese no Hola Hacer click A ripo de la canción Mamá, por Dios mío Estoy cogiendo mucha esquizofrenia Ah, darme Gracias, oye No, no, no Espera, vaya alza de Granada aquí La voy a liar mazo Ahí, Granada, ahí, ahí Corre, corre, corre Mira, mira, mira eso Mira eso, mira eso Casi muero Casi muero Ostia No, no, no No es buena Ostia, no es buena esa La del agua Porque no pueden spawnear ahí Ostia Están los primeros que salgan Están vencidos ¡Eres puta! ¡Fueranlo, espalda! Porque naturalmente los dobles no pueden spawnear de nada Bueno, sí, sí que pueden Paloma, 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 paloma ¿Dónde, dónde? Claro Pero los dobles sí que pueden Nada, nada, nada Antigualmente no se podía Totalmente sí Nada, nada, nada Casi me muero Me cae un corazón por el imbécil Ponga, ponga suelo, ponga suelo Ya, 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 soy tontita Ostia Para la próxima, miren aquí Oye Eupa Ey, 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 ey Ey, así Oye, el de comida es el gilipollas, te lo juro, eh Joby, es el esni Es el esni Segundo, olvídate, mío El esni Pero voy a gritar, cojones Imagínate llamarte paloma, tú Madre mía FF ya Joder, que pesaos Un cubo, un cubo, un cubo Deja al creador del evento hacer su evento Que no es tu evento Me tiltean Un cubo Por favor, un cubo Respeta que el creador haga como quiera su evento Que para eso está trabajando en él Chavales, hay que matar Hay que matar el carrosado Gente en el chat diciendo Pwp y ya, pwp y ya Pwp y ya, pwp y ya Porque tardan en comenzar la siguiente ronda Pwp y ya Porque el creador Se ha tomado su tiempo en hacer el evento Ya, pero la gente Bueno, realmente como hay tanto ego Entre streamers Critican los otros eventos Luego hacen ellos y a ellos les critican Entonces eso hace que ellos critiquen Más a los otros, es un bucle de ego Es igual que En los grandes Por ejemplo en Belu También hay el mismo tipo de egoísmo Y tipo de egocentrismo Pero aquí al ser menos conocido Es como más raro No ¿Qué cojones? Pero sé que es mucho estrés, eh Sobre todo en los primeros eventos Yo iba muy feliz Porque pensaba que todo era diversión Todo era amistad y tal Pero cuando me emiten uno Vi lo que realmente eran los eventos Encima, el segundo que entré El segundo que entré El admin me jodió la vida Y el tercero que entré Cerraron el estudio Del evento Entonces... Un poco mala suerte he tenido Se me está petando el man Tengo que hacer esto, lo siento Yo creo que tengo Ah, pero suena... Oh, hay PvP! Hay PvP, no me jodas Hay PvP, hay PvP No, 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 no No, no, no No, 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 no Me voy a alejar Vaya mierda de arma, tú Vámonos Vaya mierda de arma, tú Te lo juro, eh Es que todos se están haciendo teams, tío Yo sé, lo de arma va fatal, te lo juro Encima publicación de anime, me cago en todo En wärenis a Rosal No, hello, hello Yo lo le he expulsado el TOTEM No, 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 no Lo he expulsado el TOTEM Los ambuladores Todos haciéndose daño, hay uno que está a medio Hostia puta Full iron Canelita rosada Sí Coño, pues no conto, tengo Yo soy mala, coño Antes casi mato uno, tío, pero me he puesto nerviosa Porque no quería meterme dentro Porque a lo mejor no moría con él Pero que mierda de arma es esta No, no, no se mata nadie ya, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero que no mata a nadie? ¿Pero que no le da ni una bala, tío? ¿Pero que no le da ni una bala? ¿Pero que es esto? Y era a mí tampoco ¿Pero que no ha venido a por mí? El borde se cierra, que encima hay borde Me cago en todo, tío Venga a otro lugar Que encima hay borde Porque todo el mundo quiere matarme Y no hagan ni una ¿Qué es esto? Deja de seguirme Ay, ay, ay Ah, que aquí hay más gente aún Pero esto que mierda es ¿Qué coño ha pasado aquí? O sea, alguien Hostia, alguien poteando totems, eh No, no, no hago daño, tío Es que no hago daño, bro No doy nada No doy una bala Es imposible Te lo juro Hay tanto lag que no se mata a nadie Es que no doy, es que no puedo Es que no doy Es que no les doy Le he dado una bala a uno Es que hay tanto lag que no se da Mierda Hay uno con el tridente Pero con el lag que hay No era pena disparar Esto es increíble, te lo juro Ay, Dios Me he petado totems Ahora me voy Me he petado totems No tengo ya spectre casi Tengo que usar el rifle Es lo que más tengo de balas Me he petado totems Por favor, por favor Lo siento Me da pena Me da pena Te lo juro Ay, Dios No sé cómo he salido tanto tiempo sola, eh Hola, hola, ¿tienes balas? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te escucho nada? ¿Tienes balas? ¿Tienes balas? Eh... Tengo 24 de rifle ¿Tienes balas? 24 de rifle Nada, nada, nada ¿Cuántas las tienes? ¿Cuántas las tienes? ¿Qué? Que si tengo balas Canelita Que si tengo balas Están intentando disparar No sé quién Voy a matar a los morados Que son los que más vidas tienen Con la voz esa Canelita rosada Sí ¿Cómo te has salvado Js? Js ¿Tienes balas? No me... No, no, no No, no Vim, sigue vivo 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 ¡Hola! ¡Hostias! ¡Oh, fuck! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Fue bombeas, codrerón! ¡Cabrones, tú! ¡Evole, evole, evole, evole! ¡Ya me, ya no tengo todo! ¡Voy a puro escudo! ¡Vamos a tocar yo a puro escudo! ¡No me come la gaf! ¡Ahí está! ¡COME! ¡Manténganlo en cuestión de la gaf! ¡Canelita rosa! ¡No, no, no! ¡Dios, la granada! ¡Dios, la que acabo de liar ahí, tú! ¡La que les acabo de liar, tú! ¡La que les acabo de hacer ahí! ¡Con la granada! ¡La granada instamata! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno con la granada! ¡Ah, porque Mateo se ha matado! ¡La granada instamata! ¡He matado a uno con la granada! ¡Tú vas por culo! ¡A su casa! ¡Vamos! ¡Ah, ustedes están... ¡Oye, emi! ¡Tienes sotén! ¡Emi... ¡Tienes sotén! ¡Tengo dos, tres! ¡Tengo dos, tres! ¡Tienen que matar a los de arriba! Se han muerto aquí dos Dios, se han muerto aquí, que coño está pasando Están golpeando muchos, donde Dios No veo nada Se han muerto por Arty Nadie ha matado todos No me lo creo, me las han robado todas Ay, me morí Adiós chicos, me muero Me podéis revivir, por favor Me muero ya, me muero ya Me muero ya, me muero Medio cora, medio cora Me muero ya Me muero ya Acabo de revivir, hola Marcy No se que se que hay un jugador que va full directamente por mi Pero yo ya no lo entiendo tío Se que nos tenemos que matar Pero estamos jodidos Perdimos al peruano amigo Ostias Que caos mucho, la verdad que si Que caos mucho, la verdad que si Que si que mucho caos Pero este no se como le vendo que vamos a jugar tu y yo Malty Te meto full agresivo Y hay 40$ de premio Ostias Tu madre Hola 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 No, 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 el tiempo es infinito. Hemos volado, no sé qué está pasando. No sé qué coño está pasando. No tengo aguante, no tengo aguante. No se come tío, no como. No como. No como, no come, el personaje no come. Oye, mi personaje no come, oye. No come el personaje, mi personaje no come tío. A eso sí que lo comes, ¿no cabrón? Cuidado con las bombas, cuidado con las bombas. Pensaría que hay derecho para revivir, pero no podía. No, no, no. No, no, no. Yo sé que voy a morir pronto eh, pero bueno Eh, Meow, ¿sabes? Muere súbita, ahora si te derriban mueres, hostias Hey, ahí hay tontems, hay tontems ahí, hay tontems Arriba, arriba están disparando, arriba Asadito, asadito ¡Vanten al zombie! Eh, ¿están bug? Creo que están un poco bug, eh Muchachos, hay que subir más, tenemos que subir más Eh, sí, están bug, están bug Notch, tenéis notch, tenéis notch No las malgas, no las malgas ¡Qué grande eres, asadito! Sí Cambiate los panitas rosas Sí Te recomiendo que sigas acomodando... Es que no sé, no sé qué ponerme la hotbar Voy a cambiar de pico por bloques, no sé Mira, bro Eso puede salir Están buggeando todos de muchos Están buggeando todos de muchos Tranquilos, no tengas que ser tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Sí, sí, sí ¿Con qué es esto? No sé, está matando a nadie, tío No se está matando a nadie ¡No se está matando a nadie! ¡Grimos! ¡Grimos! ¡No maten, sí! Cualquier cosa maten a cada salto ¡Ja, ja, ya, ya, ya! Coño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no.